Las cantoras y cantores campesinos consideran que sus guitarras son sus compañeras, por eso se las trata como tales, se las quiere, se las cuida y se las bautiza, con madrinas y padrinos incluidos, para evitar que alguien le hagan mal de ojo. El bautizo de guitarras es una de las tantas manifestaciones de la religiosidad popular. Este rito se fundamenta en la humanización que las cantoras y cantores hacen de sus guitarras, a quienes consideran amigas y compañeras de vida para cantar sus felicidades y sus tristezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!